Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalán, chicos, vamos a empezar con Vampyrs y vamos a pegar estos carteles. A ver qué pasa. Y habían dos misiones, así que... Ah, los quemé todos. Informar y confirmar. Si, ¿verdad? Está cerrado, ¿no? Está cerrado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, voy a dejar para... Ese tipo no está acá. Bueno, voy a ver si está acá, pero yo no creo. Ese tipo... Ese tipo yo no creo que esté aquí ni cagando. Queme los carteles de estúpido que soy. Ahí está el tipo, sé, fácil. Ese es el que ando buscando. O sea, esa es la misión principal, ¿no? En... Pero aquí ya no hay más gente, así que... O sea, igual... O sea, a ver... Definitivamente es un lugar peligroso. Detalles de... Ah, está el punto. O sea, a ver... Definitivamente es un lugar peligroso. Algo de la verdad, no? El... 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 Es un 4000 de experiencia Que no está mal, pero aún falta Estoy cansado Cansado Pero ahí está la plata que le robaron a la tipa esta que hablamos hace un rato No saben, en el episodio anterior Ahora hay que volver a hablar con ella nada más Llego hace un rato Me fue en el episodio anterior Que estupidez Que estupidez, que estupidez Ya bueno, y aquí obviamente Este es la parte que yo no revisé, que es la parte de acá abajo Es la parte de acá Si, esta parte fue la que no revisé Ahora parece que más que el starter splatter Pero no se ve nada más interesante No se ve nada más interesante Para allá voy a otro lado Para allá voy le Para allá es la ciudad Ahora ha recogido un montón de mierda y se llevó ahí. Están correctos. Ellos eran parte de una milicía autónoma. Yo lo conocí. ¿Dónde encontraste dinero también? Sí, aquí está. Ellos pensaban que podrían financiar actividades con ello. Nunca pensaba que un hombre como tú estará muy amable para... Me equivocó. Bueno, bueno... Gracias, señor. ¿Vale a ver qué hacer? Pero no confiaba tanto en mí. Ahora que dice esto, confía un poco más en mí. Me equivocó. 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 Muchísimas gracias. Quiero que hubiera encontrado el tiempo y palabras para decirle lo importante que era para mí antes de que fuera demasiado tarde. Otra falta para Giselle Paxton. Bueno, voy a dejar... Si ya hicimos eso... Le ayudamos, ayudamos... Falta ese tipo que hay que hablar con él, pero bueno, está casi todo listo acá. Entonces, bueno, he completado varias cositas ahí rápidas. Ahora ya sabemos que está acá este tipo, así que debería encontrarlo por acá. Ahí está, ¿lo vieron? O sea, no se puede esconder a mí, está ahí. Detalles... Tengo todos sus detalles y es una miseria la... La otra mierda. Mira la cara. ¿Es todo lo que te preocupa, Sean? Mi cara longa cara. Se está transformando en algo. Realmente. Esto es una bendición para mí, ser una escala. La inmortalidad me da más tiempo y energía, si la verdad sea conocida, para ir a un hogar. ¿Qué más podría querer? Desde que has dejado Pembroke, la cantidad de sangre que ha habido, es difícil de creerte, Sean. Pregue lo que quieras. Como el Señor es mi hermana, no diré una mentira a ti. ¿No te preocupa de lo que has become? Nosotros somos bendecidos, Doctor. ¿No puedes verlo? El Señor nos ha hecho capaz de caminar entre la tormenta y ayudar a los que necesitan. ¿Crees que esto es una bendición, cuando la propia casa de Dios y los simboles te repel? Si eso es tu doctor, doctor. Así sea. Pero no me preocupo de la cruz. Ni siquiera soy la forza de tomar la vida de otro. Mi caña no comparta tus imperfecciones. Y que raro porque él... Él tiene... ¿Cómo se hace? Él está durando y a los carros, o sea no se vuelve todo tonto. Él está durando y a los carros. Él está durando. ¿Por qué regresa aquí? Es mi casa. 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 Siempre encontrarás donde necesito. ¿Por qué? Pero te restanen. ¿Y qué es el William Bishop? Él trató de cuidarte de ti. Pero este... El... 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 Cuando decías que la muerte de Joan no fue por tu mano, ni por los otros incidentes en Pembroke. Aunque Harriet era una mujer espantosa y espantosa, ella era una de las criaturas de Dios. No tengo nada pero amor por todo lo que ha hecho. Pero estabas cerca a ella. Claro, pero ella fue perdida. Separada de la caja, ella no vio la mano del divino en mi condición bendecida. Me envió una llave a la alcantarilla. Me envió una llave a la alcantarilla. Definitivamente me ha intrigado. Espero que estés correcto, Sean. Estaré aquí cuando vuelvas. Si todavía piensas que soy una de las criaturas, bueno, me envío a tu juicio. Entonces ya, me dice que... Que según él, él no tiene nada que ver con la muerte de la diva esta. Así que me dio una llave a la alcantarilla. Este es el capítulo 3, está bastante largo. Y que vaya, obviamente, y que vaya. Y que averigüe. Si él tiene algo que ver, se entrega solo. No tiene nada, dice. Ahora, veamos, ¿eh? Hay que ver... Antes de definir a alguien, hay que probar que esa persona hizo lo que hizo. Simple. No hay mayor... Importancia, la verdad. Sin pruebas, no podemos acusar a nadie, chicos. Eso no se hace. Tienen que haber pruebas contundentes. Por ejemplo, yo maté a la diva esta... En un comienzo casi del juego. No sé si en un comienzo del juego, pero... La maté. Está cerrado, bien. Eh... Y ahora me arrepiento, porque tal vez hubiera sido mejor... Eh... Borrarle la memoria, nada más. Ella no... No está haciendo daño a nadie, yo. Pero tomé esa decisión, ni la tomé, y bueno. 6.000 de experiencia tiene, ese buen. Es muchísima experiencia matarlo. Pero... Tiene nivel 6 de posesión, eso quiere decirte que el día del huevo lo voy a hacer. Muy difícil. Eh... Ya. Entonces tengo que salir de aquí e irme... Y me... Y me... Y me... Y me... Y me... Y me... Y... 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 Ahí está. Este van de acá, ese que tenía que andar. Y... 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 Esta es la entrada a la miedo. Tengo casi 5000 de experiencia recogida después de buen rato de juego la verdad no no la hemos gastado está cerrado so that's it these wheels control the water level se deberían venir acá y no pueden subir so that's it that gate should shut properly igual tienes un rub de cabezas pequeño o sea igual tiene varios rub de cabezas pero de este estilo no sé se desplora las alcantarillas no es el tiempo ahora ¿por qué me harían bajar hasta acá? o sea entiendo que tengo que explorar las alcantarillas pero de este lado tiene que sentido tiene yo creo que tal vez es el botón de arriba que apreté antes que no funcionara quieran, vayan a bajar yo creo que hay que Becaz al mecazada ya que hay que Yamaha a la salta y aquí hay que hacer a la salta a la salta a la salta e la salta a la salta No puedo entrar a la web No puedo entrar a la web No puedo creer que estoy haciendo esto No puedo entrar a la web 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 El que más le pega, más vida gafa Y más resistente Yo fui ahí Ahí ya le pegué una vez Y ahora se desamplió su vida Y ahora se desamplió su nombre Es resistente El triple bancho y los cruces Ahora, ahora sí, que no hay uno que viene Chubando un día, que no hay que armar el día Es resistente Es resistente De la exigencia De la exigencia Ahora El poder lo que estamos haciendo es que Las ganas de esperar un minuto Porque si no No podemos, no le damos Pero, y bata A parte de la equipe De la gente hacia atrás De la gente con las ganas Tu sangre ahora es mi Regresa a tus apóstoles, crímenes Vamos a ganar un descanso, vamos a ganar un descanso ¿Cómo no te compreend? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la cantidad de ganas que quiero mover cuando yo no estoy cansado. Esa es la cantidad de ganas de ganas. Esa es la cantidad de ganas. Ahora la resistencia que tiene, es mucho mejor. Ya vamos a sacar, pero no vamos a tomar cuidado diario. Ahora creo que lo vemos. Uy, no voy a dejar de nadar. Ahora no me quiero cansar, yo acabo. Y tu seré un espalda fair para adornar mi mamá ¿No piensa que cuando él está como el rey de la iglesia, como ahora? Y le pido a su vida, y le pido a su vida Vuelve a tus apóstoles y dedos Tu sangre es... Vean esto Qué bueno Igual es nivel... Es nivel 18 No es nivel tan bajo No es nivel 18 Pero... Ahora sí me tengo que ir viendo, chicos Porque... Ya estamos... Pasamos el tiempo de chico Bueno, pero eso demuestra que la astucia... O sea... Ganan más que la astucia Al menos un escala escapó a Fergal's wrath Aquí tengo dos... Tengo esta entrada allá... Es una mina... Ya tengo que terminar esta valla... Ya tengo que terminar esta valla... Me he puesto a revisar más cosas, pero... No me he puesto a leer... P***** estaba gigante... Que puedo decir... En realidad se juntan con el otro. Los dos me llevan al mismo sitio. Esto es lo último. No hay amor entre nosotros, vampiros. Pero gracias. Sean Hampton me envió aquí. Creo que él quería encontrarme. ¿Quién eres? Si debes saber, me llaman El Bridget. Y esta shelter es donde vivimos. Soy Jonathan Reed. Soy un nuevo nacido, Egon. Estoy seguro que no estoy seguro de lo que está sucediendo. No voy a bajar, joven Egon. Pero siento tu dolor. Preguntas, y te daré mi atención. ¿Por qué fue esa criatura después de ti? Fergal es el instrumento de la club de Ascalon. Los maestros verían nosotros muertos o convertidos en la escala. Si tuvieron su camino. ¿Qué es eso? Él no era un Econ o un Ascal. Están conocidos como Volcod. Están conocidos como Volcod. Están conocidos de la escala. Están conocidos de los inmortales. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Están muertos. ¿Qué es este Ascalon club? Están Potono. Lo supo. Están r konstado. Este ascalon cubazán no sofá a la lección. La estrella No, no, no está vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.